Hola, buenas a todos, aquí es Panesquilar, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo el episodio número 21 de Ronaldinho, la creación de la leyenda Y bueno, pues estáis viendo ahí el primer partido, antes que nada deciros que en la descripción tenéis como siempre la página de fucho.com para comprar vuestras monedas A un precio económico y de una forma rápida y eficaz y además también tenéis un código de descuento para tener un 5% de rebaja usando el código SPINE Y bueno, pues vamos ya al partido contra un equipo de la Premier, el enésimo equipo de la Premier que nos encontramos En el minuto 7 de partido, Ronaldinho ahí tras recoger el rechace de su propio disparo, iba a hacer una cola de vaca, la iba a pisar, iba a mandar al rival a Poli, a Porigelo Iba a conseguir el 1-0, minuto 17 de un nuevo pase ahí de Hernanes al buen desmarque de Ronaldinho que consigue el 2-0 La verdad es que iba lanzado en este partido el gaucho, otro pase ahí en profundidad, Ronaldinho que se va en velocidad de toda la defensa Ya os digo que bueno, pues aunque ponga 57 de ritmo no os creáis lo que pone la carta Minuto 26 de partido, Robinho de nuevo por arriba para Ronaldinho, la conexión brasileña, la doble R como la queráis llamar El tiro a la parte del portero, la toca el Charawi, Ronaldinho con la de vaca, otro rival que se va por hielo Y el gol, el tercer gol en su cuenta particular, perdón, el cuarto gol en su cuenta particular Y en el minuto 31 se iba a ir el rival del partido Y bueno, pues partido ganado, 4 goles de Ronaldinho, ya llevamos 10 Y bueno, pasamos al segundo partido del episodio Que va a ser contra un equipo de la Premier, como no El rival que se llama Borussia Tiz, he encontrado mucha gente que se llama así La verdad pues no cojo la gracia, no cojo el chiste, no sé el significado del equipo la verdad Pero bueno, mucha gente, muchos equipos se llaman así el Ultimate Team Y bueno, minuto 6 de partido, balón ahí tras muchos rechaces le cae al Charawi Y consigue pues batir al portero ahí con ese tiro a la escuadra Minuto 38 de partido, bola de Robinho, otra vez enésimo, pasa en profundidad para Ronaldinho Que define muy bien ahí con el exterior cruzado Y aquí pues el rival iba a despertar, en parte lo iba a ayudar mi portero Cristiano Abbiati Ahí vemos el centro, la coge el guardamete italiano Intento ahí sacar con la X pensando que el pase va a ir por alto Que va a sacar con la mano por alto, pero saca por abajo El rival recoge el rechazo y consigue el gol con Remy Y en el minuto 72 esa vaselina con Defoe, la para Abbiati Y el rebote le cae a Remy que de cabeza Consigue el empate a 2 y ahí me iba a mandar a callar en la celebración Y con esa celebración despertó a la bestia, despertó a Ronaldinho Y en el minuto 83 el balón de Constant pase por alto para el gaucho Y de volea con la izquierda, defina ante la salida del portero para hacer el 3-2 Yo no mando a callar, yo al contrario, celebración normal Mientras el rival seguramente esté insultando y tal Porque esos nombres de equipos son típicos de niño rata Entonces pues seguramente el rival me estaría diciendo de todo menos bonito Pero bueno, el caso es que ya estamos en el tercer partido En el último partido del episodio Con 12 goles en la cuenta personal del gaucho Y bueno, pasamos contra este equipo de la Liga Italiana Con 3 jugadores del Zenit de San Petersburgo Y uno de ellos, Cristito, iba a conseguir el 1-0 en el minuto 29 Iba a conseguir de todas formas empatar ahí Tras esa buena presión, robo del Charawi Pasa alto a Ronaldinho, se la traga al defensa Y define muy bien ahí al palo corto Con el interior del pie En el minuto 62, bola de Nian para Ronaldinho Que define hasta con la izquierda Y veis un disparo espectacular para hacer con la pierna mala Y bueno, pues ahí ya nos ponemos por delante Y antes de que acabase el partido Esa recuperación de nuevo de Nian Se la iba a dar Robinho para Ronaldinho De nuevo conexión brasileña Para que este, el gaucho, consiguiera el 3-1 Consiguiera su hat-trick en este partido Y bueno, pues hasta aquí va a ir este episodio de Ronaldinho Ya sabéis lo de siempre Like, favoritos si os ha gustado el vídeo Y un saludo, hasta pronto